Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy nuevamente y al igual que en el vídeo del carbón coco que os dejo por aquí arriba Estoy sin maquillar y es porque lo estoy grabando justo después Así que si me veis algo negro en los dientes ya sabéis por qué es O si no lo sabéis es porque no habéis visto el vídeo que os acabo de dejar Así que id a verlo El caso es que hoy os quería hacer un vídeo porque en mis inicios del canal Hice un vídeo de la esponja de Kiko versus la Beauty Blender Que además era esta, la que utilicé en ese vídeo Os la dejo por aquí arriba Esta esponja me encantó, de hecho creo que desde aquel vídeo no he vuelto a tocar la de Kiko Así que pues estaba intentando buscar un sustituto para esta esponja Aunque ya tengo una de repuesto Estaba intentando buscar un sustituto que no fuera tan caro y que fuera igual de bueno El caso es que ayer haciendo una compra en Amazon Vi que estaba esta esponjita que es la de Real Techniques No sé si se puede leer ahí porque refleja pero creo que sí Vi que estaba como producto plus Para los que no lo sepáis en Amazon Los productos plus son productos que están a mucho menos precio del habitual Pero que solo te los envían si compras algo por más de 19 euros De lo que es la tienda de Amazon No cuentan vendedores externos Y pues hoy ya está aquí la esponjita Así que dije, ¿por qué no voy a ponerme a grabar ya? El caso es que, pues bueno, viene en esta presentación Tengo aquí sin estrenar el repuesto de la Viti Blender A la cual le voy a quitar ya el precio Porque visteis... ¿Visteis esta esponja en el vídeo de rebajas de Sephora? Bueno, os lo dejo por ahí arriba también Había otro pack que eran las dos esponjas Que supuestamente salían más baratas Pero con ese pack salía cada esponja a 7,50 Y esta me salió por 5,99 Así que no me compensaba y me pedí solo una de estas Voy a empezar a compararla En primer lugar con la Viti Blender seca ¿Vale? Que es esta de aquí, la nueva que yo tengo sin estrenar Y esta es la de Real Techniques Como veis es un poquito más grande en tamaño No mucho, pero sí que es algo más grande Y lo que es la forma de pico A ver si la podéis ver así Lo que es la forma de pico es más redondeada Que la Viti Blender en seco Porque cuando está en mojado Como que esa forma de pico Creo que se asemeja más a la de Real Techniques Esta es la diferencia que hay entre las esponjas Mojada y seca de la Viti Blender Os voy a poner las tres para que veáis Primero las Viti Blenders Que esta es la diferencia entre seca y húmeda Y esta es la de Real Techniques seca La voy a mojar para que veáis un poco Como crece así en comparación con la mojada Para que veáis pues es un poco la diferencia que hay Antes de irme Al simple tacto La de Real Techniques es más dura que la Viti Blender seca Pero no es una textura súper dura Como era la de Kiko Esta se puede apretar bastante bien Un poco más Hay que aplicar un poco más de fuerza en esta que en esta Pero se aprieta bastante bien Así que voy a mojarla Bueno pues ya he vuelto Y así es como han quedado las esponjas Antes como recordaréis La de Real Techniques era bastante más pequeña Que la Viti Blender Y ahora es un poquito más grande En cuanto a anchas También es un poquito más ancha la de Real Techniques Así que pues bueno Más o menos así están Y en cuanto a textura Están súper parecidas las dos Esta sigue siendo un pelín más densa Pero sobre todo porque hay Como más cantidad de esponja Pero si las ponemos así son prácticamente iguales Bueno pues ahora que ya os he enseñado un poco La diferencia a la vista de las esponjas Voy a empezar a aplicar la base Tengo aquí la Born This Way Que os dije en el vídeo de aceites de base de maquillaje Que os dejo por aquí Que le iba a dar una segunda oportunidad Pero hasta hoy no lo había hecho Y voy a agitarla Porque me parece que leí que había que agitarla Y creo que no lo estaba haciendo Pero bueno El caso es que me voy a aplicar Un pump Y con ello Me va a dar para toda la cara De la de Stilauder necesito más Pero porque el pump es más pequeño Y voy a coger la Beauty Blender Me voy a aplicar Esto a toquecitos Por esta mitad de la cara Vale pues así es como queda Esta mitad de la cara Y voy a empezar a aplicarlo Con la esponjita De acuerdo Pues así es como queda Este es el lado de la Beauty Blender Y este todavía no le he hecho nada Como podéis Me ha sobrado esto Que es lo que voy a utilizar Para el otro lado de la cara Pues después de aplicarlo todo Así es como me ha quedado Un poquito en la mano Que voy a aprovechar A cogerlo Con la esponjita Creo que se puede ver ahí Voy a aplicar La base con esta parte Porque es con lo que veo Que lo hace todo el mundo Aunque yo con la Beauty Blender La utilizo así Pero voy a probar esta parte La verdad es que se siente Muy muy bien En la piel Es blandita Al igual que la Beauty Blender Pero siento que deja más cobertura Dentro de lo que es la cobertura De esponja Que es Bastante menor Que con brocha Siento que la cobertura De la esponja De Real Techniques Es mayor Cosa que me gusta mucho Y aparte No sé si podéis notar Que estoy tardando Muchísimo menos En difuminar La base Evidentemente Porque aquí tengo Muchísima más superficie Que Que lo que tendría Con la Beauty Blender Porque Tanto si la usáis Como yo Que la utilizo Con esta parte Como si la usáis Con la parte del culo Es menos superficie Que esto Y además Como esto es plano Pues se difumina Muy muy bien La verdad es que Me está sorprendiendo Gratamente Esta esponja Para el corrector Voy a utilizar también El Born This Way De Too Faced Que lo tengo aquí Y me lo voy a aplicar Como yo Siempre lo hago Que es Aplicando Un triangulito Para los que me seguís De Pues hace como Un par de meses O así Sabéis que yo tengo La esponjita Beauty Blender Mini Para el corrector Y me encanta La uso todos los días Para el corrector Pero para Cosas de Este vídeo Voy a utilizar La Beauty Blender Para ver pues Que diferencia hay Con la otra En cuanto a Difuminar el El corrector Porque Pues Esa esponjita No es necesaria Yo hasta el momento Lo estaba haciendo Con la Beauty Blender Y estaba más contenta Que unas castañuelas Hasta que probé Las pequeñas Entonces ya Decidí que las necesitaba En mi vida Así es Como queda difuminado El corrector Con la Beauty Blender Se difumina Perfectamente Y ahora Lo voy a aplicar En la otra parte Del rostro Y lo voy a aplicar También con la parte En punta Aunque estoy muy tentada A hacerlo con esta parte Si la ponemos así Yo creo que puede ser Incluso mejor Pero lo voy a hacer Con esta parte La verdad es que Sí que cuesta Un poquito más Que con la Beauty Blender Llegar A esta zona Como veis Tengo el corrector Sin difuminar ahí Así que voy a probar Con esta parte Porque con esta parte No sé si lo podéis ver Pero Sí que llego Así que pues Se llega perfectamente En cuanto a Corrector Sí que le tengo que dar El punto A la Beauty Blender Porque esta No es tan Tan precisa Sí que es verdad Que si la apretamos Un poquito Ya llegamos Sin problema A la zona del lagrimal Voy a pasar Al contorno Lo voy a hacer Con una Un producto En crema Ya me lo habéis visto Es de NYX Pero en este vídeo Quiero utilizar Los máximos productos Con ambas esponjas Para poder apreciar Mejor Que funciona mejor Y que funciona peor Ahí estamos Esta rayita Para el contorno Y lo voy a difuminar Con la Beauty Blender Yo lo hago Con el lateral Creo que ahí Se puede apreciar Más o menos Como queda En cámara Se ve Creo que Bastante más intenso De lo que se ve Al natural Pero bueno Así es Como queda Y ahora Voy a pasar Al otro lado Para utilizar La de Real Techniques Voy a quitarme Este pelo loco De aquí Y lo voy a difuminar Con esta parte También junto No, no, no Voy a utilizar El lateral Para ser un poco Lo más justa Posible De momento Vamos bien Creo que En este punto Ambas Funcionan Parecido No sé Como lo veis Vosotros Yo en el espejo Me lo veo Parecido Creo que quizás Un poco menos Intenso Este lado Pero es que En este Apliqué Más producto Sin darme cuenta Así que Le voy a pasar Un poquito Por la parte De la base Para quitar Un poquito El exceso Pero creo Que así Está más o menos Bien También voy a aplicar La parte Clarita Para iluminar El rostro Con ambas Esponjas Y quiero hacer Una zona Bastante ancha Para ver Como se puede Difuminar Esta me va a costar Un poco Hacer la mitad De mitad Yo creo Pero bueno Pues así es Como vamos Tengo unas pintas Pero bueno El caso Es que con la Beauty Blender Siempre lo hago Así con el culo Y me va bastante bien Pero Con propósitos Del vídeo Voy a utilizar La parte En punta Para difuminar Solo la mitad Aunque bueno Esto no va a quedar Muy bien difuminado Por lo que os digo De que es muy difícil Hacer algo Que se supone Que tienes que hacer De golpe Pues en dos partes Cojo la de Real Techniques Para esta parte De aquí Y pues bueno Esto básicamente Es la misma historia Difumina básicamente Igual en los dos lados Le voy a pasar Un poquito así a todo Para difuminar Por todas partes La zona de la nariz Pues sí que va a ser Complicadilla Pero bueno Y pasamos A la de Real Techniques Y por último En la frente Más de lo mismo Es complicadillo Hacer algo Que se supone Que tenemos que Difuminar bien Hacerlo en dos partes Pero bueno Y con la de Real Techniques La otra parte En este sentido También trabajan Las dos Super parecido Ningún lado Me gusta más Que el otro Están totalmente iguales En crema Ya no me falta Nada más Por aplicar Voy a sellar El corrector Porque se me había olvidado Y no sé si podéis verlo A ver si se enfoca Vale Creo Sí Ahí podéis ver Que se me ha metido En los pliegues Se me ha metido Creo que más En la zona De la Beauty Blender Que en la zona De De la de Real Techniques Pero no sé Si eso tiene algo que ver O si es simplemente Que la arruga No es igual de grande En un ojo Que en el otro Una vez arreglado El tema De El corrector Metido en el pliegue Del ojo Simplemente Con los Arsie May De toda la vida Que yo uso Voy a coger Una pequeña cantidad De polvo Aunque parezca mucha Es poca Porque solo lo he apoyado Y me lo voy a aplicar En la zona De la ojera Perdonad las caras Lo siento Lo intento Pero me cuesta un montón Y como veis Se aplica Bastante bien Y ahora Con la de Real Techniques Voy a hacer Lo mismo He cogido también Una pequeña cantidad Y Lo voy a sellar Esta esponja Es muy buena A la hora De hacer el baking Podéis colocar Polvo De una manera Muy rápida Y para hacer el baking En esta zona También Para corregir La parte del contorno Y iluminar Toda esta zona Viene muy bien He visto como gente Lo utiliza con esto Súper bien Así que pues es Otro plus Para esta esponja Y ahora sí Con todos los productos De rostro Aplicados Voy a pasar Al maquillaje de ojos Voy a terminarlo Y vuelvo Para contaros Mis impresiones finales Bueno pues después De lo que me ha parecido Una eternidad Porque os he grabado El maquillaje Que llevo puesto Y a simple vista Porque he esperado A ver si pues Alguno de los dos lados Parcheaba O cualquier cosa Ambos lados Se ven Prácticamente Igual Así que pues No tiene No tiene diferencia En cuanto a eso Pero lo que sí Que veo Es que El lado En el que utilicé La esponja De Real Techniques Tiene un poquito Más de cobertura Que el lado De la Beauty Blender Mi veredicto final Voy a ir un poco Paso por paso En cuanto a la aplicación De la base Me parece Mucho más rápida Con un poquito Más de cobertura Y bastante Más fácil De difuminar Con la de Real Techniques Así que Mini punto Para Real Techniques En cuanto A la parte De De corrector Me gusta Un poquito más La Beauty Blender Porque puedo llegar Más fácilmente A toda esa zona Aunque a lo mejor Es cuestión de acostumbrarme A esta esponja A apretarla un poco más Y ya está Porque como veis Sí que se puede llegar Pero En este caso Tengo que darle El punto A la Beauty Blender En cuanto a Difuminar El contorno Y demás Ambas me han parecido Exactamente iguales Se ha difuminado Perfectamente Al igual Que lo que es Lo que me he puesto En la parte central Del rostro Me ha parecido Que ha sido Bastante igual En las dos esponjas Lo que sí he de decir Es que me parece Más fácil Difuminar Algunas cosas Con esta esponja Debido a la forma Que tiene El colorete En este lado Me pasé un poco Al aplicarlo Y simplemente Hice así un poquito Y se difuminó bastante Y sin embargo Con esta me cuesta Un poco más Porque ya me he pasado Varias veces Y me cuesta Un poquito más Pues eso Son básicamente Iguales Pero Esta es Más funcional En algunos aspectos En cuanto al corrector Pues a ver Si no llegamos a esta zona Podemos hacerlo con el dedo O apretar un poquito Más la esponja Realmente Creo que merece Más la pena Esta esponja Porque Esta cuesta 15 euros Y esta cuesta 5 Bueno 6 Porque eran 5,99 Y si la compráis En maquillalia O sitios así Creo que vale como 8 euros No lo sé seguro Porque No la he comprado Nunca En sitios de esos La compré en Amazon Por el precio Me merece muchísimo Más la pena esta Y sobre todo Porque una vez mojada Tienen casi La misma textura Son igualmente Suaves Creo que es Un poquito más Densa La de Real Techniques Porque No sé si se va a poder Apreciar Creo que no Pero El poro Es mucho más fino En la de Real Techniques Que En la Beauty Blender No sé si vosotros Lo estáis pudiendo Captar en cámara Espero que sí Por ahí ya se me está empezando A romper un poquito Pero bueno Creo que En cámara Sí que se ha podido Ver un poquito Eso El La diferencia En el poro Pero bueno En resumen Me gustan las dos Sí Las seguiré usando Las dos Sí Porque No es que la diferencia Haya sido Tan colosal Como para decir No vuelva a utilizar La Beauty Blender Como me pasó Con la de Kiko Que no la he vuelto a utilizar Lo que sí que sé Es que cuando esta Se me rompa Utilizaré la otra Que tengo Sin estrenar La rosa Y cuando esa Se me rompa Si esta todavía Sigue viva Pues la seguiré usando Y si esta ya Ha muerto Pues la repondré Porque me gusta Bastante más Esta Eso sí Para el corrector Voy a seguir utilizando La pequeña De la Beauty Blender Voy a seguir utilizando La verde pequeñita Porque me encanta Como deja el corrector Me encanta como lo difumina Se llega perfectamente A todas las zonas Y para sellar Me gusta un montón Así que ese es Mi veredicto final Respecto a las dos esponjas La damos por ganadora Así que pues No me queda mucho más Por deciros Salvo que Le deis un me gusta A este vídeo Si os ha gustado Dejadme abajo En los comentarios Si las tenéis Si las habéis comparado Cuál os gusta más Y por qué Para así podernos ayudar Entre todos un poquito Con diferentes opiniones Y lo de siempre Suscribíos al canal Que os dejo por aquí Una bolita Donde podéis hacerlo Y por aquí Os dejo un par De mis últimos vídeos Por si no los habéis visto Y creo que Esto es todo Voy a seguir Grabando cosas Porque Tengo mucho que subiros Chao Chao